Vamos a hacer un 0-1-2 Ahora sí tomamos promo Ahí está, el mejor confusor del mundo Mate Cayetitas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar agua para el mate Nunca pensé que valer de la cena es una canción Muy bien, sale con el buzo, si no, no se sale del salón Ahí está nuestra bandera Deberíamos traer una camarita ¿Podríamos hacer un tour con el colegio? No No Besos, besos Vamos arriba, así recorremos el colegio y de paso conmigo Dale, dale Dale, dale Un barato No, dale Este es el baño Y poder reencuentro y tener 30 años ¡Ay, qué divertido! Hay un tour del muso Ahora, tiene acá, dice 24, el nombre Y en la capucha que dice Después, acá, en la manga Las linitas LLA, otra línea, Humanidades Y así de fachera que vean Ustedes son los chicos Saludos Hola chico, hola Este es Cabe, este de Maca, este de Bauti, Titi Una hermosa bandera Acá le falta el chiquero Floilar y los chicos Estaban haciendo un volador Nosotros nos sentamos acá Acá voy yo, con Elu Yo, Elu, Clara, Cante, Titi y Maca Y allá van los otros chicos Yo sí quiero Elu Yo le he llegado a todo el mundo de salud Martín Martín Hola Bueno, ahora cortes Y a 30